Hoy esta navidad si que vamos a gozar, ave maría que alebrón, ale Esta noche buena y navidad yo voy a darle veras A bailármela todita, mira, pero a gozármela entera Y para el año que viene tengo mi resolución Que me la voy a pasar, ay mira todito el año En la rumba buena y en el vacilón, anda Oye te lo digo que este año no hay quien me agarre, María que rumba Porque no se puede vivir con tanta preocupación Y para sobrevivir hay que echarle salsa y sazón Ahora mismo voy a saborear el lechoncito Arroz con dulce voy a comer y no me voy a perder No, ni un asaltito, ay mira pues en toda la fiesta Yo voy a seguir cuarechando y con mi gente gozando Aquí esta mi invitación desde el corazón profundo Y este para todo el mundo, aprovecha la ocasión Aprovechala, aprovecha la ocasión Esta navidad si que va a ser un tesoro Ay mira pero con mazo y con yo me atoro Aprovechala, aprovecha la ocasión Todo el mundo vamos a hacer La navidad esta sabrosa y esta si que es noche buena Mamacita y para ti mi rumba suena Aprovechala, aprovechala la ocasión Yo no me pierdo esta vez ni una misa de gallo Aunque me maten los gallos, digo yo Aprovechala, aprovechala la ocasión Roberto Rovena y con su campana Ya no me voy a hacer ¡Navidad! Aprovechala, aprovechala la ocasión. Yo no quiero que se acabe, se acaba que no las pruebo, pero yo sigo pa'lante hasta el año nuevo. Aprovechala, aprovechala la ocasión. ¡Suscríbete al canal!